Hola a todos los seguidores de este conversatorio, hoy 29, 29 de agosto del 2017, saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar este conversatorio que permanece durante todo el día, a oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, a lo largo y ancho del país, y por supuesto a los del podcast. Bueno, García Sábal, a pesar de los inconvenientes para medios de comunicación, todos los que quieran ir a ver Colombia, Venezuela, en San Cristóbal, vamos a tener noticias para hablar de eso. ¿Cómo le va, señor? Pues bueno, doctor Peláez, primero quiero presentarle en mi sentido pésame, porque un artista que para ustedes fue fundamental en su vida seguramente, pues se presentaba en los radioteatros de Bogotá, doña Alicia Juárez, la mujer, ella era la esposa de quién? De José Alfredo Jiménez, pero puse un término poético, era la musa de José Alfredo Jiménez. Quiero contarle que la vi la última vez en una actuación espectacular, en el año 71, escuche bien, en el Salón de Inmeralda del Hotel Tequendamo, presentándose ella, José Alfredo Jiménez, y don Pedro Vargas, un show sensacional. Doña Alicia Juárez, que hizo célebre temas como las coplas que hacía ella con José Alfredo. Pero no sé si usted tiene a la mano, para que escuchemos y recreemos la memoria, la araña, una gran interpretación, y a dicha clave. Ya estás tejiendo la red, como en aquella mañana, esa es, esa es. No me di mi querer, cuando te vi en mi ventana, muy tarde vine a saber, que tu granada estará mirar. Cuando se empieza a dorar, sin conocer al destino, es necesario llevar y ella hay botellas de vino porque se empieza a llorar a la mitad de mi camino. Muy bien, que un tanto recuerdo de la verdad. Doña Alicia Juárez murió en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Ella vivió mucho tiempo en California y últimamente pues estaba allí a los 67 años víctima de un o morido doña Alicia Juárez. Una muerte increíble, García Sábal. ¿No se dio cuenta? Sí, sí. El marido fue el que se despertó y la encontró muerta. Tranquilamente y a una edad en que no se muere con tanta tranquilidad. Así es. Bueno, señor, le tengo varias novedades. A ver, doctor Peláez. ¿Cuántos pastores hay en este momento con posibilidades presidenciales? ¿Cuántos candidatos? Sí, pero candidatos cristianos. Sí, A cristianos pues está la senadora y que ayer anunció Ricardo Arias. ¿Ricardo Arias? El que era el director del Fondo Nacional del Ahorro. Dijo que él también se iba a lanzar a la presidencia y se iba a lanzar por firmas. Sí. Eso implica que el voto cristiano además el vicepresidente de Alejandro Ordóñez candidato a vicepresidente que es un hijo de David Name es un pastor cristiano con mucho reconocimiento en la costa atlántica. Hablando de tu conocimiento de Albert Einstein explíqueme por qué en Cali y en Luba por ejemplo no hay magistrados o lindos del valle. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo al valle del Cauca lo marginaron. Desde la época del narcotráfico fueron suprimiendo la representación vallecaucana en las altas cortes. Y en este momento no hay representación en las altas cortes. Y como todo esto es en cadena porque esa es la telaraña que está hoy puesta en tela de juicio. Esa telaraña viene el magistrado recomienda al magistrado y a su vez el magistrado de tribunal escoge los jueces. Entonces se han ido llenando los tribunales de Uga y de Cali de nariñenses de costeños y de caucanos. Parecería como si no existieran facultades de derecho en Cali. Sí, pero seguro que no habrá. Sí, sí hay facultades. Está la facultad de derecho de la Universidad Santiago de Cali. Está la facultad de derecho de la Universidad San Buenaventura. Está la facultad de derecho de la Universidad Central del Valle. Óyeme, hablando de magistrados, ayer hablábamos de la película que mutaron con Velázquez en Guatemala. ¿En qué quedó? ¿En qué va? Yo creo que queda el nombramiento de Velázquez como miembro del tribunal de la JEP. ¿Cómo? Sí, si fuera una publicidad de marketing como dicen ustedes, yo creo que quedó muy bien hecho. Ah, ¿será? Pero ese señor tiene varios reparos y varios cuestionamientos, ¿o no? Sí, él ha sido muy cuestionado, primero, por su evidente vinculación con un sector de la izquierda. Segundo, por los procedimientos que usó en muchos de los juicios que se presentaron. Ya. Y como tal, pues, genera reacciones su nombre, como las ha generado en Guatemala. mala. Pero, explíqueme, ¿usted me va a entender que es un premio el que le van a dar entrando a la JEP? A mí me parece que sí. Bueno, además, con eso se calma, con eso se calma a las Naciones Unidas que es de los con quienes él está trabajando. Y se congracían con la izquierda, ¿no? Ah, no, pues, obviamente, la JEP la van a elegir cinco izquierdistas puros de tiempo completo extranjeros. Hola, Gargazabal, usted no se imagina el jueves a las 7 y 30 en San Cristóbal en el estadio de Puerto Nuevo, Colombia enfrentará a la selección de Venezuela. Usted sabe que para ingresar a esa zona de la frontera, generalmente la gente en Cúcuta presentaba la cédula y con eso era suficiente en una especie de papel que le daban transitorio para que entrara a Venezuela. que dicen que no es tan fácil, que ahora está muy complicado el ingreso de colombianos por esa vía a San Cristóbal. Y fuera de eso, doctor Peláez, yo pregunté que cómo iba a pasar el equipo. Ah, si no, allá no dejan pasar carros por ese puente. No, no, no. Pero, entiendo que periodísticamente hablando los de Fox sí tienen acceso fácil, ¿no? A uno de Fox sí, les dieron permiso a los otros periodistas hasta anoche que había legatos de esas mesas redondas, no, dice que les habían facilitado el ingreso para transmitir. Como ciudadanos comunes de pronto sí. Bueno, pero yo me guardo, Sábal, tenía, teníamos, voy a apropiarme un poco de esa idea. Teníamos razón cuando dijimos que los billetes de 100.000 por su estructura física no iban a funcionar en los cajeros. pues parece que aceptaron finalmente que fue así. O sea, lo que hicieron los billetes de 100.000, ¿cuánto me hicieron? No, mire, lo primero es su palabra, la palabra aceptaron. No, no parece que aceptaron porque en este país como no hay seguimiento, entonces nosotros denunciamos eso hace un tiempo, dijimos que los billetes no entraban ni salían de los cajeros. entonces ahora dijeron los billetes de 100.000 fueron emitidos por un valor de casi 4 billones, 420.000 millones. Sí. Entraron al circulante en lo que necesitaba obviamente el Banco de la República porque los tienen que contabilizar como salidos después de impresos. Sí, es cierto. ¿Ya? y entonces ahora con la disculpa nos contaron cuántos más billetes emitieron y casi se acercan a los 10 billones. No. En manera que también aquí lo dijimos tanto billete es el causante de la inflación pero eso no se llama inflación se llama hacer billetes nuevos. Bueno, pero le dio por emitir y emitir y no preguntar ni nada, ¿no? No, increíble. y obligando a los bancos a eso. Este es un país de locos. Bueno, y van los que los muros. Es un país de locos donde se ocurren unas cosas que... Señor... Vean el puente pajarito sin comunicación allá y el director de envías fresco, fresco. ¿Usted tiene motociclistas cercanos, brazos? Ah, sí, todos, todos, aquí ya los caballos no se usan sino como como para mirarlos. El minutransporte dio plazo de un año para que haya cambio de cascos para los motociclistas y para los parrilleros que vengan cascos especiales. Hace un mes le conté quién es el fabricante de los cascos aquí. No. ¿Se acuerda del señor Agudelo? No, pero es el único que cumple las características de esto que acaba de decir el ministro. Pero le quiero contar, ese señor va a tener problemas porque ahora quieren traer esos modelos americanos a ver si pasan las pruebas. Por toda parte de negocios entre 200 mil y 250 mil pesos destine usted para compra de casco, ¿no? No, ya les dije que bueno que se los iba a dar como instrumento de trabajo para que no se metieran. Ah, bueno, perfecto. Bueno, García Sábal, voy a empezar con lo que le envié muy temprano. Minutico, antes de eso el presidente Santos atendió la bufonada para decirlo así santafereña o chocolatera del alcalde de Bogotá en relación al marchista Arevalo. Así mismo. Y contamos que Peñalosa le dijo aquí le doy esa medalla porque yo no soy rey para dar casas. Pero finalmente le dieron una casa. El rey o emperador sin ir con la emperatriz doña María Lorena le entregaron la casa Arevalo. O sea que si sirvió la cuña de Peñalosa. Exacto. Así de sencillo. Y hay que reconocer a todo honor a todo señor todo honor. Escuche usted, le escribí, se fue Echeverry de Ecopetrol sin explicar sobrecostos, oiga bien, de 168 millones de dólares en planta de Bionergy y ni hablemos de reficar. Bueno, pero todos estos funcionarios que regresaban cuando ven la marea alta se van, ¿no? Con Bionergy hemos estado hablando hace mucho rato. Sí. ¿No? Y creo que cuando Echeverry llegó a Ecopetrol ya la embarrada Bionergy había sido hecha porque acuérdate que eso había que sembrar caña primero y sembraron 10.000 hectáreas. Bueno, pero yo creo que él había, si él se dio cuenta cuando llegó de eso, salir de una vez y poner el grito en el cielo y decir, mire, mire lo que está, lo que hicimos, nos equivocamos, ¿qué hacemos, no? ¿La dejaron que creciera? No, porque él no iba a acosar a Perfetti. Ah, sobrecostos, oiga bien, de 168 millones de dólares. Lo que valía 100 lo compraban en 200. ¿Quién se quedaba con los 100? Bueno, ahí hay una firma española que acaba de quebrar en España. Ella fue la gran constructora y la que no cumplió. Pero, ¿se quebró para adentro como dicen? No sabemos, pero hay escándalo en España con esa empresa. Bueno. Pero bueno, esa plata es un pelo de un gato frente a lo que les está costando y les va a costar las inundaciones en Houston a los Estados Unidos. Así es cierto. Las cifras que estaban dando esta madrugada a la doctora Peláez asustaban. 30 mil, ¿no? Porque no es el número de personas, es lo que les va a costar reconstruir y sacar el barro. Bueno. Además, están cerrados por lo menos 17 refinerías de petróleo. Eso implica que Estados Unidos tiene reserva para 23 semanas de gasolina. Pero significa que el precio de la gasolina va a tener que subir porque por lo menos por una o dos semanas no va a haber funcionamiento debido de esas refinerías. Ya hay otro detalle. El funcionamiento del puerto de Houston, usted encuentra que muchos productos usted los compra F.E.B. Houston, en el puerto. Porque es el más grande de Estados Unidos. Claro, ese puerto queda, me digo, en este momento lamentáneamente suspendido sus trabajos o labores. Pero bueno, hola, García Sábal, esta es otra que tenemos que cobrar. A ver. Tenderos en Barranquilla, oiga, tenderos en Barranquilla buscan al alcalde para explicarle, mire, es que hemos perdido el 40% de ventas en cervezas. Cárdenas no toman ni se inmunitan ni nada, pero se había advertido que en la reforma, no, en la reforma no, sí, en la reforma, y en el código de policía se iba a ver afectado al grupo de tenderos y ya de Barranquilla saltaron, oiga. Bueno, pero la protesta no es con Char. La protesta es con el señor Mauricio Cárdenas. A propósito, nos han dado sobre Mauricio Cárdenas muchas explicaciones de todo nivel que respetamos muchísimo y que no hacemos públicas porque esas cosas si no se verifican no se pueden de por qué impidió que entrara a la SOMAC la carretera del Valle Alto Lima en la zona que ha sido de guerra durante los últimos 80 años. Barragán, se llama. De Tuluá, Barragán, Roncesvalles. Es cierto. Hay toda clase de explicaciones. Pero, Barragán... Lo que indica que sí fue él. Bueno, si volviendo al caso de los tenderos, ellos quieren hablar con Char para ver si les quita, no sé si, un poquito, que sea más elástica la medida del código ese de policía, ¿se acuerdan? Pero es que sobre el pobre tendero, por eso yo llamé la reforma tributaria la RTO, reforma tributaria oligárquica, porque iba a afectar a toda la gente. Escúsenos este bachecito, pero ya estaremos inmediatamente hablando cómo es y cómo va a funcionar. No muy normales. Soportan algunas acciones no muy normales. Por ejemplo, están soportando una batalla contra el precio de la cerveza. Una batalla contra el código de policía que no les deja vender en la calle. Es que ese es el problema, Gardea Sábal. Exactamente eso que acaba de decir usted. Entonces la gente no va a la tienda donde antes iba, compraba la cervecita, salía la andena del partido con los amigos. Eso ya no se puede hacer. Entonces, ya se reflejan las ventas. El 40% de ventas ha caído la cerveza en Barranquilla al menos. Bueno, vamos a preocuparnos un poco más, Gardea Sábal. Estos coreanos del norte siguen jugando, entre comillas, con misiles. Ya uno acaba de pasar por encima de Japón y están toreando a Trump. ¿No le parece? Piénselo al revés, que ese misil que lanzaron por encima de Japón, como ellos no parecen ser tan expertos exactamente, hubiese caído en el Japón. Uy, no. Lo que le digo, pero Gardea Sábal. ¿En qué estaríamos hoy? No, por eso estamos, ellos están jugando con unos misiles y de pronto el asunto se lo ha, mejor dicho, olvídese, esas sí son peleas de pesos pesados, Corea del Norte y el amigo Trump. Bueno, ¿es cierto, Gardea Sábal? Yo creo que sí. Las CIA, esas que terminan en procuradurías, fiscalías, contralorías, todas esas entidades denuncian, pero nada más. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la sanción para un diputado ausente en 112 sesiones en el César? El señor se llama Julio César Casariego, vago completo, dejó de ir 112 sesiones y no presentó excusa alguna. ¿Qué sanción? El presidente de la corporación debe hacer público la falta y presentarla ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que le anulen la credencial por abandono del cargo. Sí, abandono, exactamente. ¿Pero si quiere una disculpa? Así es sencillo. Julio César. Ese sí, se ganó el salario de ojo, ¿yo? Hola, Gardea Sábal, por moda, necesidad y realidad, Vargas Lleras se va con firmas para su candidatura presidencial, lo cual certifica de paso que los partidos políticos están agonizando, si no es que están muertos ya, ¿no? Aquí está en esa confusión electoral, ayer hablábamos de los 29 candidatos, ya con Aya son 30, y de esos hablaban de 8, creo que son 9 los que están solicitando firmas, en esas condiciones pues no parece muy claro hacia dónde se va a dirigir el país, porque la derecha se está dividiendo, hay una gazapera entre uribistas que puede terminar en que Uribe escoja otro cualquiera de los 5 que ya tiene, ah, entiendo que Pacheco, si llaman Eduardo Pacheco va a estar en la en la inauguración en la inscripción, tiene que inscribir el ah, bueno, un grupo formal que va a salir a reunir las firmas muy bien por el movimiento se va a llamar mejor margalleras bueno ¿qué hay de ermitar si te ha regresado? ¿ahora qué pasó? ah, ¿y va a armar otra pelea? ¿entre quiénes? pues ahora resulta que estás calladito calladito no quiso renovar los contratos que en Sirva tenía con los usuarios de las galerías y el más evidente es el de la Galería Alameda que es la más organizada que es la que han hecho ellos mismos los usuarios han hecho inversiones etcétera etcétera ¿por qué las quiere las quiere privatizar? pues no me puedo ahogar este programa está bien que sea pluralista ¿cierto? pero una cosa es la pelea de Corea con Tron y ola de ermitas con los de los las galerías de los vegas de Azabal pero hay que ponerle todo el mundo contra el chinito de Corea y ermitas buscando otra pelea señor traje su campana por favor la primera ¿cuál es? el ELN ELN anunció ayer por intermedio del elenco que está en Quito y oficialmente a través de Juan Camilo Restrepo como yo le he dicho a usted que van a ver si pueden firmar antes del sábado el cese al fuego para honrar la visita del Papa bueno visita que se aproxima ¿no? ya estamos en la semana entrante y está todo organizado muy bien no sé hay un lido con los baños que parece colombiano ¿los públicos? sí hay varias entidades en todas partes que pueden suministrarlos no los conciertos ¿cómo que no? no alcanzan claro no me estaba ahora no vamos a salir ahora con el encuentro que hay que importarlos bueno mire no alcanzan hay que importarlos la segunda señor ayer hablábamos de Merlin Network sí señor en Barranquilla que es muy sofisticada el asunto resulta que ellos ya no operan en Colombia ellos cancelaron las operaciones en Colombia sí y si usted entra pues a ver cómo es que funciona pues efectivamente eso es muy parecido a una pirámide pero no es pirámide sino que usted paga una membresía y esa membresía entra en juego y usted puede jugar le remito creo que el heraldo de Barranquilla trae fotos de la gente que ya ya hay 52 denuncias creo contra ese sistema que aunque está en el exterior como usted lo anota pues debe tener un representante en Colombia o no además jugaba en Colombia pero ellos lo suspendieron con mucha habilidad es decir este es mucho más sofisticado pues que la pirámide de DMG esto sí es sofisticamiento y lo tienen jugando al estilo de lo que a ellos les gusta jugar bueno y la tercera no podría faltar terminando nosotros una anotación de este tamaño porque Florence va a pasar el viernes a las 7.06 de la mañana hora de Colombia eso sí ¿qué es Florence? un gigantesco asteroide por lo menos es de casi 5 kilómetros de diámetro de manera que como dijeron que entre el 21 y el 31 de agosto había un fenómeno celestial pues ya lo están acomodando y ya usted estar sentado ahí en el parque mirando a ver no hombre no sé tranquilo va a pasar a millones de años de luz ¿no era? no 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 va a pasar relativamente cerca de la tierra es como a unas tres veces la distancia de la luna bueno ay Dios mío hola Garazal tenía noticias para jugadores de fútbol de Colombia el 31 de este mes ya esta semana el jueves se vence el plazo para el efecto de transferencias hay tres jugadores colombianos con posibilidades de cambio uno Daniel Torres que está en el Alavés de España y que podría ir al huracán de Argentina pedido por Gustavo Alfaro esa puede ser una porque descartó el huracán de Abel Aguilar que también estaba interesado el segundo lugar es para Duván Zapata un muchacho que juega o pertenece al Nápoles de Italia ha jugado en el Udinense y también espera que le definan su futuro y el tercero es Santiago Arias un lateral que juega en Holanda y que probablemente pasaría a la Premier a la liga inglesa Santiago Arias ha sido de la selección ¿no es cierto? claro está en la selección y Daniel Torres también de manera que para ellos el jueves se puede definir un cambio en su futuro señor vamos a le hago una pregúntica antes de pasar a la muerta el jugador ese que no les gusta aquí que jugaba en el Ayas y ahora está en el Tottenham por 38 millones de euros Davidson Sánchez ¿lo convocaron a la selección? aquí está ahí está sí señor Davidson está junto con Chará ¿no? con Chará yo le he puesto a Chará que anden un buen momento ese en compañía de Falcao deben darnos la gran alegría el jueves vamos a ver mire Garza Sábal don José Alfredo Jiménez conoció a Miguel Acevedo Mejía la historia dice que José Alfredo Jiménez era una especie de cantinero o de barman y que en un momento conoció a Acevedo Mejía y mientras lo atendía le pasó un papelito y le dijo vea yo hice esta canción soy el autor ¿por qué no la interpreta? y allí fue donde comenzó la carrera de José Alfredo Jiménez que siempre estuvo vinculada al nombre de Alicia Juárez fallecida en Dolores Hidalgo, México a los 67 años y a quien queremos recordar hoy aquí en este conversatorio ahí va Bajería Alta me temaste tu hermosura y me diste un cabezo con soñar con su vida ya estás tejiendo la red con la sonrisa en los labios crees que porque eres mujer tienes el mundo en tus manos nos volveremos a ver que el poder es y el daño bueno y nosotros nos volveremos a ver si Dios quiere mañana en este conversatorio muchísimas gracias a todos muy amables y felicidades gracias